El régimen de la construcción fue inicialmente un proyecto del Poder Ejecutivo que ya votamos el año pasado por consenso, o sea que esto abrió un acuerdo. Se demoró después la reglamentación y eso llevó a que tuviera muy poca vigencia. Por eso ahora nuestra idea es hacerlo por un régimen mínimo de un año para permitir que todo lo que son estos dólares que no están activos se metan a producir en Argentina. Así que la prórroga de este sistema la firmaron Sergio Massa y Cristian Ritón. Así que se supone que habría acuerdos de los bloques para avanzar en la materia. Es una temática y una problemática muy importante y que está empezando a crecer en nuestro país la producción de cannabis. Ya habíamos regulado y dictaminado en años anteriores leyes al respecto y ahora tenemos este planteo que la idea mañana es poder seguir discutiéndolo. En general uno acompaña la producción. En mi provincia están empezando a ver varios de estas iniciativas. En el norte argentino también es muy importante. Tenemos hoy una reunión más que dentro de Juntos por el Cambio para poder sentar una postura. Pero la verdad que son marcos regulatorios y producciones que tenemos que impulsar porque es una producción más que además en este caso estamos hablando de la salud, de algo medicinal.